Gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Por cierto, los ganadores de la semana pasada Del arma nueva, ligera, que se llama Blight Están en el documento donde tengo todos los ganadores Ahí los acumulo para que la gente pueda revisar Y yo tengo un control porque a veces me dicen Yo gané y en verdad nunca han ganado, ¿sí? Ok, hoy el tema es, gente Un hangar de color amarillo Ayer jugué con uno de color negro Y bueno, de verdad que me gustó mucho A mí me gustó mucho El desempeño de esos robots Tuve batallas más competitivas O así decirlo Tuve una batalla muy buena Y la voy a subir en el canal de Saori y Pince Porque no se escuchaba la voz La computadora se actualizó Y no se escuchaba la voz No sé por qué Pero bueno, le voy a poner la voz mía encima O es decir, voy a aparecer yo encima Y yo detrás La batalla estuvo muy buena Porque salió gente full, full quepes Y bueno, de verdad que batallas así Como esa se dan muy pocas veces, ¿sí? Acuérdense que estoy jugando al celular Y la idea es divertirse, gente Si nos podemos divertir en el juego Sin tener tanta meta Porque si se fuese mal Nos podemos divertir La cuestión es no darnos tanta mala vida Porque a veces nos damos mucha mala vida Por las cosas, ¿sí? Joder, voy a ir rápido a la baliza Este me va a matar lo más probable Pero si hacemos buen dúo Bueno, trío ya Ya me voy de aquí, gente Porque no hay necesidad de Esto que tiene No sé qué es esta paja Creo que es uno de estos que vuelan Es un Siren, claro Bueno, aquí voló Perfecto Vamos a ver si me robó esta baliza Gente hermosa Acuérdense que el juego Se trata de eso De robar cosas Y no puedo No puedo luchar aquí Porque no tengo un robot Para luchar contra Un animal de esos Como el Tenry Bueno, aquí veo que hay Que primiana Esta batalla está como que prometedora Ojo Está fuerte Aquí sí puedo dar apoyo Porque son Kepris Y yo tengo Sónicas Y hay más aliados, ¿sí? Que es lo que importa Vamos a hacerle el Focus A este man Espero que no voy a matar Un solo ataque ¡Ah! Está buena, está buena A ver Aquí tengo Vamos con el Lich Vamos con el Lich A ver si puedo hacer algo Aquí contra los Kepris Joder ¿Dónde salí yo? Tengo miedo Creo que salí en la casa de ellos Yo pensé que estaba En la casa de los Kepris ¡Ay! Me jodió ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Gracias eso! ¡Gracias eso! Que casi que me parto en pedazos Mi gente hermosa Este man casi me parto en pedazos Por el bendito Drone este No, esto lo perdí Yo creo que salí en la casa de ellos Equivocadamente Gente Me equivoqué ahí brutalmente Salí mal Bueno, son cosas que pasen Creo que salí en la casa de ellos ¿Sí o no? Déjame en los comentarios Esas cosas me pasan a veces Porque Ando De verdad Ando aguevoneado Las cosas como son Bueno Vamos por esta baliza A ver si podemos Ayudar La batalla está súper complicada ¿No? Ojo La batalla está súper complicadísima Veo que Hay a un aliado Le están dando con todo Voy a ver si puedo lanzarle La nave espacial No importa Que me maten Porque Bueno, ya lo mataron No pude hacer nada Gente Quería darle apoyo Pero no No pude No pude Bueno Me va a quedar aquí Pero no tan cerca A ver si puedo Quemar a estos manes Joder Los aliados Se están lanzando Así a la muerte Y eso me da miedo Gente Pero cuando la gente Hace eso Los Los jugadores Hacen eso Tienden a perder Todo rápido Y bueno No sé qué Yo estoy dando soporte Ojo Hay alguien que me está Disparando por allá La propia gallina Pero Bueno A ver A ver Yo estoy dando soporte Aquí Creo que estamos jugando Bien El soporte Que estamos dando Ojo Vamos a darle a este man A ver Si le podemos dar Ok Ahí 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 me toca retroceder Gente hermosa Ya este robo lo perdí Y vamos a ver Donde salimos Creo que voy a salir En la casa Para poder Dar apoyo No me voy a meter Aquí en el Cuchitiembre Este Cuchitiembre Para matar Ayer me dijeron Que utilicé Mucho el titán Pues obviamente Gente El titán Es parte fundamental Parte clave De cualquier hangar Si Cualquier hangar Es fundamental Tu titán Bueno Creo que esto Lo voy a perder Y voy a sacar El titán mío Ya en la casa Voy a ponerme aquí Voy a tratar De jugar Lo más inteligente Posible A ver si nos matamos A este man Ok No hay que perder No hay que perder Porque eso pasa Mucho ojo Si Pasa demasiado Que la gente Se vuelve loca Por así decirlo Cuando hay muchos Enemigos en la casa Se vuelve loca Si Yo no hago nada Aquí Para serles Sinceros Yo no hago nada Aquí Lo que estoy Es exponiéndome A recibir Muchos daños Si Simplemente me pongo Detrás de la espalda Y ya Detrás del edificio Perdón Y ya Y a este man Vamos a decirlo Podemos Obligar A irse De la baliza Me están empatando Con todo Ojo Con todo Pero bueno Yo creo que ahora Si tenemos la baliza Si Ahora fundamental Es Ver para donde me voy No me voy Para el centro Había un Kepui Bueno Me voy a quedar aquí A ver si el Kepui viene Y se regala Así que si Vino a ver Y mataba a este man Creo que se molestó Con ese man Ok Bueno Ya tengo acá Ya tengo acá Otra escudo Y tengo dos Bueno Este man se va Para allá Perfecto Yo no No le voy a disparar Para que no venga Hacia acá Si me entiendes Bueno Ahí le voy a lanzar A otra nave Para que no llegue Y vamos a comenzar A quemarlo Si Pienso que no fue bien Me parece que había Demasiada Demasiada meta Ojo Demasiada meta había Pero No pasa nada Había demasiada meta No pasa nada Me salió Unos aliados Increíbles Y pudimos controlar Al final Si Dejé el ditampa Al final Porque Bueno Ustedes querían ver Un poco más de acción De los robots Y yo se las doy Si Yo complasco a la gente Yo me manejo muy bien No es que sepa jugar Muy bien Ojo Hay gente que juega Mejor que yo Pero yo me manejo Muy bien En los tiempos Si En los tiempos Pero a veces me equivoco Así como cuando saqué El robot En la base equivocada Yo voy a luchar Contra los que Y salí en la base De ellos No puedo salir En la base de ellos Porque me matan Muy fácil Estos robots Valen caca En un mano a mano Contra la meta Si Ok Quedamos en primer lugar Nosotros Estuvo bueno No puedo ver los hangares Que es lo triste Hoy en día Si Joder No pude ver los hangares De nadie De nadie me deja ver los hangares Pero bueno Vamos a ver El aliado Que estuvo poderosísimo Dice que se llama La diosa Ok Fíjense 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 El aliado Hizo muchísimo daño Pero yo con el hangar Mío viejo Hice mucho más daño Que ellos Y no tengo Esta meta De que aguanta muchísimo Si Digamos que No mentira Corrijo Hizo más daño Yo quedé en primer lugar Porque haré más balizas Bueno Todo este trabajo En equipo Si La cuestión es que Si podemos divertirnos Si podemos tener Muy buenos resultados Con robots viejos Hoy estoy usando Esto Lo dejé Como segundo Para comenzar con la batalla Si Estoy usando esto Aquí lo único Diferente Es esto Si Fíjate que Este leech No le coloqué Ningún piloto Para que tú te vaciles Que también Puedo utilizar robots Sin pilotos Ayer no utilicé Con pilotos A este Y luego le coloqué Este piloto Si Y bueno A este lo que ya Probar así Sin ningún tipo de piloto Un saludo allí A Freddy Que se hizo parte De la familia Y bueno Para que ustedes vean Vámonos con la batalla 2 Vámonos con la batalla 2 Para que ustedes vean Que se la pueden vacilar Gente Nos podemos vacilar War Robots Jugando solo Ojo Esto solamente Disculpen la tos Esto solamente aplica Cuando juegas solo Cuando juegas en clan No Y menos en Liga Leyenda Y todas esas cosas Porque obviamente Que pues Esta está difícil Ojo Porque me salieron Asiáticos Y veo que mis aliados Tienen Armas que no son Competitivas En este modo de juego Si Las cosas como son No es que sean malas Sino que en este modo de juego No sirven Si Uy suma Me fui hacia atrás Y la puse Si Pero bueno No pasa nada Vamos a tratar de bailar A cada vez Si mis aliados Nos dan apoyos Y podemos No perder la baliza Si Que es importante No perder la baliza Joder Estoy apoyando aquí Estoy apoyando allá Ok Ahora la pregunta es Estos manes van a apoyar aquí Yo creo que si Si o no No ¿Por qué me ¿Por qué me quiere matar a mí este man? ¿Por qué gente? No No se Están enfocados en mí Y bueno No importa No importa Vamos a darle Un poco de baile aquí Allá ven Allá llegó otro Otro enemigo Ojo ¿No? Llegó otro enemigo Pero este man está fuerte Ojo Pero mis aliados Todos sufrieron de la baliza No me jodas la vida Loco No me jodas la vida No me mates a mí Mata a mis aliados Que tienen que Bueno Hay que leer un poco La batalla A ver que está pasando Esto que es Esto que es Tengo miedo ¿Me quiere meter un Kamehamehame A mí? Méteselo a un Kepri No me jodas la vida Ok Y me persigue Pero ¿Qué pasa hermano? No Así te va a matar a ti Puedo andar de manco Loco Puedo andar de manco Puedo andar quedando Me mata a mí Me mató Ok Vámonos En la casa Ojo En la casa No pienso Ponerla como hace rato Hace rato la puse Y salí donde no era Ojo con esto Joder Uy En su mátula Este man Está furioso Este man Está furioso Está sumamente furioso No sé por qué Yo me Yo me cubro Pero hay alguien atrás Dándome con todo Ojo No sé por qué Hay alguien que Como que me odia Y me está dando Creo que es el mismo man Del Kamehameha No sé No sé Pero me parece Que es el mismo Ojo No sé Me parece que es el mismo tipo Pero no estoy seguro Ojo ¿Quién me está dando Por la espalda? Yo no sé Yo no sé Vamos a ayudar Aquí un poco Vamos a tratar De matar Este man rápido Para poder ir Por balitas No nos conviene Quedarnos aquí Sin ir por balizas Y voy a saltar Ojalá que no me quede Pegado en la pared Porque hay un man Que te ciega Mira Ese man también Me está dando Yo no sé Pero o sea Ya que me cambié El nombre Y me llamo ahora Dispárenme Loco A ver si me mató Ese que me quema No puedo hacer más nada Loco Llegó este man aquí A que joderme también Voy a dejar Titán como casi De último Para que ustedes Pues Te vacilen Ahí las cosas Llegó otra vez Pero Loco Pero Pégale Pégale El titán No me pegas A mí Bueno No sé Esto es como Personal Vamos a ir Por ese titán También Ok Aquí Me cegó Ya Te voy a tratar De ponerme Debajo Ok Loco Para tu casa Y le voy a dar escudo A mi Compa Aquí Que viene Con el titán Ay Salté justo Cuando el tipo Saltó Qué mala suerte Venga Que hay otro titán Que te ciega Imposible Imposible Que haya tanta gente Manca en el juego Vamos 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 Sin miedo Vamos Sin miedo Vamos A enseñarle A estos manes Quien es quien Ok Ya tengo que sacar El titán Porque ya veo Que Nos están partiendo Por balizas Vale Ah Man Saltaste Cuando te iba De escudo Joder Este man Lo vamos a dejar Quieto Porque no De verdad que No me quita el sueño Este man Que me está persiguiendo Yo sabía que Mi aliado Lo podía matar Jajajaja Loco Divertido Divertido Jugar así Bueno Vamos a alejar Este man Ahora A ver Casi que me llevo Esa kill Me la robo Digo yo Bueno Ya está La cosa bien Creo que voy a sacar El titán En la casa En la casa Voy a sacar El titán Ok Hay que recuperar La casa Y luego Irse Hacia otro lado Listo Allá hay alguien Con estas armas Que te ciegan Pero quiero matar A este tipo Ok Listo Ahorita vamos Por esos man Por todo el mundo Con armas Que te ciegan No me juegas la vida Loco Que hicimos Para que el juego Se volviera así Yo no entiendo Loco Que hicimos O sea Que hicimos Nosotros Los veteranos Para que esto pase No mames Loco Tómalo Tómalo También a ti Ven Ándate Ándate A volar Ándate a volar A ver si puedes volar Ándate a volar Hermanito Se fue Se fue De la edición No sé dónde está El man Ok Ya el man Está aquí Vete Para tu casa Ándate a volar Ándate a volar Que usan Tuna meta Si no hay Si no hay Ventaja No pelean Es así Mira este Como va y huye No tiene ventaja No pelean Las cosas como son Todavía me quedan robots A ver Me quedan dos todavía Jugamos bien Ojo Jugamos bien Considero yo Pero déjame tu opinión En los comentarios Vamos a ver en qué posición quedamos No hice mucho daño Cinco palos Quedamos de segundos En la tabla Si o no Quedamos de segundos Y bueno Estos clanes Yo ya sé que no puedo verles Si no puedo verles El El perfil Porque son de otras plataformas Ya más o menos Lo distingo yo Y de verdad que estuvo buena Esta batalla Estuvo Me gustó Pero la primera Estuvo Demasiado 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 Fuerte Si puedo así decirlo Y bueno Déjame tu opinión ¿Qué tanto pareció Este hangar? Utilicé al leech Pero bueno El leech Me lo mataba muy fácil Porque lo saqué En un momento Mal Y utilicé A todos Creo que Hoy utilicé A todos los robots En diferentes situaciones Y me salieron Dos mapas cortos Que es lo que a mí Realmente me gusta A mí no me gusta Allí está Leendo en los comentarios Que la Ion Que no sé Qué arma No Esas armas De 600 metros A mí no me gustan Porque yo juego Es de cuerpo a cuerpo No juego De estar huyendo O muy lejos O combate a muerte No juego gente Pero puede ser Que tenga un video Puede ser Que tenga un video Jugando en vivo Combate a muerte Pero realmente No es lo mío No es lo mío No es que me quita El sueño Ni nada Por el estilo Porque no es No es lo que Suelo utilizar En En mi hangar Nada para Combate a muerte Joder Bueno Me salió este man Que creo que estaba De enemigo La vez pasada Si o no Creo que si Él comenzó De enemigo Que se me lanzó Ok No me lanzo Tan rápido Gente Porque no hay necesidad Si Ok Déjame ver Que Se quita Ok Tiene otro sigilo Puta Pensé que estaba Aquí mismo Gente Disculpen la palabra Pensé que estaba Aquí mismo Pero no Bueno Como veo que Este man Dejó la baliza Pues yo me voy Para la baliza Si Como es que dicen A caballo Regalado No se le ve El diente Creo que Creo que dicen Eso Hay un listo Aquí en Venezuela No sé Si ese dicho Aplica en todos lados Pero bueno Yo No me ando Cayendo A cuento Y voy a tratar De ir Ahora por este Por este man A ver si Lo puedo ayudar A mis compitas Tiene las escopetas Nuevas Así que pega fuerte Ojo Pega fuerte Pero Nosotros vamos a ir Sin miedo Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito A ver si lo podemos frenar Porque veo que no podemos frenarlo Joder Listo Listo Este man va a venir Por esta baliza Por lo que veo A ver si podemos Alcán Uy no Este man lo mató Bueno Lo maté yo No está mal Me robé Esa kill Me robé Esa kill Jaja Quien dijo Que no me puedo robar Kill Y mira el otro Por allá campeando No me jodas Ay Aquí hay un mancito Esto Seguro que ataca Ahorita cuando Apuerte El ¿No le dije yo? Ok Le bajamos casi que toda la vida Mi compa y yo Yo voy a seguir dando Vamos a ver Ahorita seguro que ataca Ahorita seguro que ataca Porque Ajá Uff Me partieron Me partieron Pero yo voy Voy a ir A ver Aquí al final Voy a sacar el leech Voy a sacar el leech Que es el más débil Por así decirlo Ok Voy a sacar el leech Que es el más débil Que tengo En este momento Ok Por la baliza del fondo Bien jugado Bien jugado Está bien Está jugando bien Está jugando bien Este man Ok Está jugando bien Porque tienen que ir Por balizas Allá salió un aliado Esta partida Estuvo muy 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 fácil Hasta el momento Vamos a ver Los aliados Hay muchos En el texto No sé Que están haciendo En el texto Para hacer fin Pero no sé De esa gente Que tiene las armas Que te doblan Y tienen Tener ventaja En el texto Si o no No veo Voy a ver Si me disparan A ver Si le hago daño A ese leech Ok A ver Uy joder Ok Creo que aquí Me lo matan Porque ya me quedé Sin escudo Y sin nada Pero bueno Vamos a ver Bueno Si lo mataron Bueno Yo creo que voy a salir Aquí Todavía tengo Chance Ese es el más débil Que tengo Gente Porque Es muy bueno Para defender Balizas El leech Pero ya Sin habilidad Vale Caca Después Prácticamente Ojo Vamos a ver Si puedo ayudar A este man A ver Si llego Uff No llegué Gente No llegué Y ya me vendí Ya me vendí Este man se fue ¿Por qué se habrá ido? No entiendo No entiendo No entiendo Por qué se habrá ido Uff Aquí me van a llegar Varios asiáticos Ojo Tengo miedo Tengo miedo Gente Tengo miedo Me van a llegar Varios asiáticos No sé Si son asiáticos O gente Que se pone Ese nombre Simplemente Que por molestar Bueno Tengo miedo Así Porque veo Que los aliados Estamos perdiendo Las balizas Que es un momento Es un momento Crítico Para ver balizas Si No me puedo ir Para allá Porque Me van a matar Muy fácil Si Yo le voy a dar Escudo Al compito Aquí Ahí se Agregamos esta baliza Gente hermosa Aquí hay alguien Si aquí salió alguien Perfectamente Y nosotros Ah bueno También tienen La misma arma Que nosotros Pensé que tenía otra Vale A este mal Lo da Escudo Ok Se puso Complicada Al final Ojo Se puso Complicada Al final Vamos a ver Si te cumpió Esta baliza O me matan Ok Se puso Complicada Al final Gente hermosa Se puso Complicada Al final Vamos a decir Que recuperamos Esta baliza O nos van a dar Piso Oh joder Llegó este Por la espalda No creo que este Si me mata Creo que este Si me mata Ok Bueno ahí No puedo llegar Yo otra vez Porque si no Me van a dar Piso Y me toca salir Por acá No sé que pasó Que como que No estábamos Bien No estamos bien Sincronizados Nosotros Como aliados No sé No sé Que pasó A ver Este Que es Uff Joder Este man Me quiere matar A ver si le podemos Hacer daño A ese titán Ah No pude saltar No pude saltar Gente A ver Bueno Ese titán Estaba hecho De plastilina Y ya Eso no es culpa Mía Ya no es culpa Mía Que utilicen Titanes Así Ok Vamos bien Vamos recuperando Balizas No está mal A ver si podemos Atacarlo desde lejos Este man Y reventarlo Ok Aquí vino otro Aquí se vinieron Dos Creo que puedo Aguantar Creo que puedo Aguantar Los ataques Que primianos Hay gente Aquí ayudando A ver A ver A ver A ver No está mal A ver A ver Vamos a Vamos a Darle los dos A este man A ver si podemos Bueno Llegó otro Quepris Ya tengo miedo Ya tengo miedo Este Ya tengo miedo Muchos Quepris Este Quepris Si pega fuerte Creo que Este Quepris Si no Me va a matar Ajá Creo que Este Me queda Un robot Todavía Pero No creo Que pueda Aguantar Estos Ataques Quepris Ahí Hay Dos Un kepris Aquí Hay otro Enemigo Aquí No creo No creo Que pueda Ojo No creo Que pueda Que es esto Que es esto Ayúden Nadie Hace El spawn Lo que Le busco Es que Ya no Ya no Hay aliado Si Por lo que Ojo Con eso Que hago Bueno Aquí veo Que nos Están Superando Por dos Las cosas Como son Y van a ir Por esta Baliza Voy a Tratar De salir Aquí No es La mejor Parte Ojo Pero bueno Ok Aquí este man Se puso así Vamos a ver Si Le podemos Hacer algo De daño Si este man Salta encima Mío Me va a matar Me va a matar Me va a matar Por completo Con la explosión De ese titán Me mata A ver Joder Lo matamos Y eso fue Creo que De suerte Las cosas Como son Voy a tratar De recuperar Esta baliza Voy a irme Por este lado Creo que Si le recuperamos Esta baliza Puede ser Que tengamos Un mejor resultado Pero Hay dos enemigos Para acá No se que son No se que son Van por la baliza Exactamente Los dos No se si es un Kepri Lo mas seguro Es que me mate Que es No se que es Son dos Un Kepri Y un bicho Eso Un duero Y Tiene armas Que te ciegan Si Perdón Tiene armas De las que se dolen Vamos a ver Si podemos Hacer algo Con este Enemigo Pero ya creo Que me van a matar Bueno La ultima Se complicó Gente Hermosa Y creo que Perdimos Creo que perdimos Porque mis aliados Ya nos quedamos Sin robots Pero jugamos Muy bien Ojo Creo que A la final La manqueamos Un poco Con el control De las balizas Faltan 20 segundos Si ese man Queda vivo 20 segundos Joder ¿Cuál es el man Que está Uff Henry Tú aguanta Aguanta papá Aguanta Aguanta Ponte En el otro modo Que es cuando Tienes resistencia Joder Ese man Que está haciendo No ve el tiempo Joder Ya casi Pero que está haciendo No gente Yo a veces Yo a veces Yo a veces De verdad No entiendo Ganamos Porque la jugamos Bien hasta el final Yo no entiendo Que estaba haciendo Porque cuando te pones Con el arma Tras No tienes Punto de defensa No sé Estos robots Estos robots Son buenos Pero a la final Son cacas De cerca Son cacas Te matan Muy fácil Bueno gente Espero que te sigas Divirtiendo en el juego Y estoy haciendo estos videos Para que te des cuenta Que te puedes divertir No seas metalover No caigas en esa equivocación De tener pudo robot metas Que van a ser balanceados Luego Vas a decir Ah mi hangar no sirve Etcétera Etcétera Así Y bueno Espero que te guste Le des like Y te suscribas al canal Si te gusta Esta clase de contenido Pase amor Para todo el mundo Bye bye